Iremos a buscar, iremos a buscar, al escondite jugamos e iremos a buscar. No encuentro a Barney en ninguna parte. ¿Alguien sabe dónde se escondió? ¡Bai! Aquí estoy. Hola niños. Oh cielos, miren esto. Creo que estoy atorado. Te ayudaremos, Barney. ¡Sí, te ayudamos! ¡Cuidado! Solo tienes que poner el pie fuerte. ¡Cuidado! ¡Lo hicimos! Tengo muchos de dónde escoger. ¡Ay, ya veo! ¡Ay, mira todos estos! ¡Ay, qué linda gorra! ¡Ay, pero... ¡Ay, mira! ¡Qué sombrero de princesa! ¡Ay, es tan bonito! ¿Cuánto cuesta Barney? Este letrero dice que cada sombrero cuesta cinco monedas. ¡Oh, oh! No puedo contar hasta ahí. Mira, Baby Bob. Hay cinco joyas en el sombrero. ¡Es cierto! Tratemos de contarlas juntos. Una, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Cinco! ¡Muy bien! ¡Puedo ayudarte a contar cinco monedas! ¡Ay, qué bueno! Voy a sacarlas de mi... Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ay, déjame sacarlas de mi bolsita! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se contará hasta seis! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Sí! ¡Lo hiciste de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya soy buena en esto!